Se pidió una auditoría, bueno, es normal, que cuando asumen nuevas autoridades se hacen auditorías en todos los municipios nuevos del país. Y San Felipe pidió esa auditoría y viene en curso. Tuvimos muy buena acogida y esperamos que en los próximos semanas, meses, ya el próximo año se va a continuar a hacer esta auditoría para el municipio. Ahora respecto al tema de los estacionamientos subterráneos, ¿cuál fue el inquietud que se planteó y qué es lo que se recibió como respuesta? Bueno, esperando, solamente la Contraloría espera también un pronunciamiento de la Corte Suprema en relación al fallo de la Corte de Apelación. Y ellos también piensan que, como Contraloría, ellos no emiten opiniones hasta que llegue al final, pero nos dieron a entender que es un proyecto que no beneficia en nada a la Comuna de San Felipe. ¡Gracias!